Formate en ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Grupo Generadores presenta La tercera temporada de Generadores TV Con información de management empresarial Ventas, marketing, capital humano Capacitación, innovación y procesos Dos horas de contenidos Para que te lleves un tip, consejo, reflexión Y herramientas que te ayuden a pensar Y tomar decisiones en tu empresa Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV Þ no un poco de intercambio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El otro día me comentó Tincho Estefano, nuestro productor, que ya en un par de programas cumplimos los 100 programas, que es un montón para una pyme, para nosotros que lo hacemos con tanto cariño. Son tres años ya de la tercera temporada del programa, pero tener 100 y con la cantidad de gente que pasa por día por el programa y con la cantidad de gente que ha pasado es increíble. Eso sumado, obviamente, a los vivos que hacemos por LinkedIn, el Mano a Mano como en Casa, o Mujeres Generadoras, que son los dos programas que tenemos, y a los invitados para el canal de podcast, también de Spotify. Pero la verdad que estamos muy, pero muy contentos que nos sigan, que recomienden, que quieran participar, como nuestro invitado hoy que quiere participar. Está cansado, pobre, de trabajar todo el día y nos dura un poco de su tarde. Y peor, los que vienen después de las 19, ese es el que sufre más. Así que bueno, les agradezco a todos y obviamente a nuestros invitados, como para ir mostrando lo que vamos a ir haciendo en la semana, le pido las plaquitas, así las vamos contando a la gente. Ahí pasamos, Gerardo. Yo sigo sin escuchar el programa, aviso. El podcast Ideas Generadoras, o ponen Juan Sosa Fernández en Spotify o Ideas Generadoras, es indistinto y van a tener todos los temas de management que vamos preparando o de grabaciones de algunos de los programas cuando las entrevistas y el invitado lo permite. Y siempre le preguntamos que está buenísimo. La verdad que nos gusta mucho. También el LinkedIn Live de esta semana, este jueves, a las 16 horas, es mano a mano como en casa, con Juan Craveri, es el CEO del laboratorio Craveri, fundador de Bife, que es la carne que no viene, que inventaron, o sea, con este proceso desde su laboratorio, que es la carne que no viene de la muerte de un animal, sino que la fueron generando a través de las células. Muy, pero muy interesante el caso. Me encanta tener un vivo en LinkedIn y también en YouTube, pero bueno, la principal es el LinkedIn Live, así que... Y aparte, otra cosa que es ultra triatleta, tiene el lado B, como nos gusta decir, es empresario, tiene su laboratorio, pero bueno, es increíble. Ahí, acá me están diciendo algo, perdón, ya está activado el sonido. Ah, bueno, cuando vamos al corte nada más, porque yo no escucho ni nada, no escucho ni nada, pero bueno, no importa. Así estamos. Vamos con todo. Ahora le pido la plaquita del invitado número uno, así ya no lo vamos a esperar más. Por favor. De la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Muy, pero muy buenas tardes, Andrés Serkovich, CEO de CIMA, Sistema Integrado de Monitorio Agrícola, ¿no? Andrés, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia. Bueno, bueno, gracias. Como decía al principio, gracias por donarnos parte de tu tarde y por participar. La verdad que un lujo tenerte y, bueno, yo sé que todos estamos cansados al terminar el día y esto es pesadísimo, pero bueno, es lo que nos toca, ¿no? No, pero me gusta, digamos, este tipo de entrevistas así de relajadas, lo tomo como un descanso más que una responsabilidad, así que vamos para allá. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, contanos un poquito, o sea, obviamente está claro desde el título que le dimos, Sistema Integrado de Monitorio Agrícola, pero bueno, contame, ustedes nacieron hace siete años y ya está en ocho países de Latinoamérica, o sea, tiene un crecimiento importantísimo la empresa de ustedes y tienen, no sé, más de dos millones de hectáreas monitoreadas, por lo que tengo entendido. Pero bueno, contanos bien qué es CIMA, cómo nace y, bueno, y este crecimiento que en siete años ya está en ocho países de eso. Un boom. Dale, te cuento. CIMA es, en principio, es una startup del sector AgTech. AgTech, para el que no conoce, es tecnología aplicada al agro. Nosotros sí, nacimos, en el 2014 arrancábamos, oficialmente formamos una sociedad en 2015, y venimos trabajando desde entonces, con una plataforma que está diseñada para asistir a productores, ya sea un productor que es dueño de su propia tierra, o una empresa que alquila y produce, tiene producción agrícola a gran escala. Nosotros desarrollamos una herramienta para asistirle a lo que es digitalización de datos a campo, todo lo que tenga que ver con variables agronómicas de índole bien técnica, poder digitalizar y captar ese dato en un inicio, comunicarlo con el resto del equipo, o elevarlo a algún supervisor, y poder tomar decisiones agronómicas basadas en datos, ¿no? O sea, es que en el agro, a mí me impactó mucho, ¿no? Yo soy ingeniero en sistema de formación, y me injerté un poco en el sector agro cuando arrancamos con CIMA, ahí fue mi primera experiencia, y a mí me impactó mucho cómo en el sector agro, digamos, que incorpora muchísima tecnología, en términos de maquinaria, tecnología de semillas y demás, pero a la hora de tomar decisiones concretamente y evaluar datos, hay un gap ahí importante, hay una oportunidad de mejora, y por mi parte, viniendo del ámbito del desarrollo de software, y de haber participado también en lo que se llama inteligencia de negocios, o business intelligence, armando indicadores para ganarse empresas y poder tomar decisiones, me impactó mucho la forma en que el sector se viene manejando históricamente, ¿no? En lo que son tomas de decisiones técnicas, mucho por uso y costumbre, ¿no? Y no está esta cultura de tomar decisiones basadas en datos. Entonces, vimos esa oportunidad en aquel momento, y seguimos en esa línea, ¿no? Obviamente la empresa, el equipo y los objetivos van creciendo año a año, pero esa fue la oportunidad que vimos y que seguimos explotando. Qué bueno, la verdad, felicitaciones. Y contame bien cómo, o sea, ustedes, para lo que le llaman un sistema de agricultura inteligente, ¿no? O sea, pero el sistema práctico, esto lo hacen con una aplicación que desarrollaron y utilizan también drones o conexión satelital, cómo monitorean los campos para entender y qué es la parte que monitorean, o sea, están concentrados en los cultivos, están concentrados en los silobolsas, están concentrados en todo, están concentrados en las tierras, o sea, cómo trabaja la aplicación o dan más de un servicio. Es un poco de todo, ¿no? Estamos muy orientados a lo que es la producción de cultivos extensivos. Nosotros lo que ofrecemos es una aplicación mobile, cuya premisa es tener en ese dispositivo, en ese celular, en esa tablet, todo lo necesario para que nuestro usuario final pueda recoger, tomar ese dato de una manera estandarizada, estándar, comparable, ¿no? Entre distintas personas que miden el mismo registro y comparable a través del tiempo. Entonces, esa aplicación cumple esa función. Trabaja 100% offline, obviamente hay una parte de registro y login inicial que necesita conexión. Posteriormente, el usuario ya tiene todo listo para llegar al campo y empezar a tomar datos. Para que te des una idea, nuestra aplicación ya viene precargada con imágenes satelitales y distintas capas o índices que superponemos a esos mapas para poder hacer una recorrida un poquito más direccionada a los lotes. La aplicación te va a mostrar, si vos ya tenés precargados de años anteriores, todo lo que tenga que ver con el cultivo sembrado en ese lote, el historial de aplicaciones de productos fitosanitarios, las visitas que has hecho en el pasado y qué problemas encontraste en términos de malezas, insectos o enfermedades que estén afectando el rendimiento final de ese cultivo, ¿no? Por nombrar de algunas fichas, ¿no? La realidad es que el producto es bastante amplio, pero bueno, usamos también mucho lo que es Computer Vision, que es la capacidad de procesar una imagen. Entonces, a través de una foto que el usuario toma a la planta, por ejemplo, podemos determinar el nivel de daño que una enfermedad está causando a la hoja de la planta, que son datos muy importantes a la hora de evaluar la situación del cultivo. Otra cosa que hacemos con estos procesamientos de imágenes es, por ejemplo, sacar una foto hacia abajo, hacia el suelo, al surco, con el cultivo recién emergido, y medir lo que es el tamaño de la planta y ese distanciamiento que hay entre plantas, ¿no? Que eso en definitiva determina dando lo que se denomina la densidad de siembra, es decir, cuántas plantitas voy a tener por hectárea, por metro cuadrado y demás, que de alguna manera me va a ayudar a predecir cuál va a ser mi rendimiento final, ¿no? De ese cultivo. Entonces, sí. Perdón, perdón, decime, decime. No, así es, en definitiva, esa app es como una cajita de herramientas que el usuario lleva al lote para tener a mano y poder potenciar su desempeño en el lote como nunca antes pudo hacerlo, ¿no? Claro, y cómo tenés, porque me gustaba el concepto de la NASA trabajando para tu campo, o sea, y lo tenés en la palma de tu mano, entonces, ¿cómo le simplifican la tarea y qué paralelismo hicieron por esto de la NASA, justamente por tecnología que han aplicado, de tecnologías abiertas que ellos han tenido o han aportado a la aplicación de ustedes? Sí, el caso de la NASA, de vuelto, es un proyecto excepcional, hay un programa de la NASA que se llama NASA Harvest, que, digamos, es un programa que vela por la sustentabilidad alimenticia en el mundo, digamos, y tienen un poquito de esa misión. Ellos trabajan con lo que son imágenes satelitales, ese es como el insumo de la NASA para este programa, y estaban desarrollando un algoritmo que intentaba medir con mayor previsibilidad o con mayor porcentaje de acierto lo que es el rendimiento de cultivos, ¿no? Cultivos en general, muchos cultivos extensivos en general. Y ellos trabajaban con esa sola perspectiva o dimensión, si querés, que es la imagen satelital vista de arriba del espacio, y les estaba faltando algún dato un poquito más duro para corroborar o descartar las conclusiones que ellos sacaban en base a esas imágenes. Entonces ahí entramos nosotros con CIMA, aportando el dato concreto y duro de lo que estaba pasando en un lote específico, y con la combinación de esos datos, la imagen satelital más el dato real que venimos nosotros en el lote, desarrollamos en conjunto un algoritmo que estima mucho mejor de lo que hoy tradicionalmente se hace con lo que tiene que ver con la estimación de rendimiento, cómo va a ir evolucionando y cuál va a ser la estimación, ¿no? Que es un dato, el dato de estimación de rendimiento es un dato clave, te imaginás para todo lo que tiene que ver, estimación de precios a futuro, los mercados y demás, es un dato clave. Claro. No, aparte está muy bueno, por eso justamente la pregunta inicial había sido el monitoreo de cómo monitoreaban los campos, y bueno, con las imágenes satelitales más la información que dan ustedes, puede seguir la historia del campo desde la computadora, que potencia la aplicación, o la aplicación que potencia la computadora, digamos. O sea, van trabajando y se van retroalimentando. No, tal cual, esa fue la idea desde el inicio, nosotros teníamos claro que, más allá del medio por el cual recolectemos esta información, si es imágenes satelitales, a través de la app, lo importante es procesarlos y ponerlos a disposición del usuario final para que tome una decisión concreta, ¿no? En base a su producción. Ese lo teníamos claro desde el inicio. Tenemos claros un montón de otras premisas, trabajando en lo que es principalmente Latinoamérica, sabíamos que teníamos que trabajar con este tema del offline, la falta de infraestructura hace que te hayas obligado a eso, lo cual le mete una complejidad a lo que es el diseño y desarrollo de aplicaciones como la nuestra, que cambia muchísimo, ¿no? Tener una aplicación en funciones 100% offline, sin una gotita de señal en el campo, tiene sus desafíos a la hora de desarrollarlo, pero es claramente nuestro diferencial comparado con otras soluciones parecidas, y eso es lo que apostamos, ¿no? Claro, claro, no, la verdad que buenísimo, porque está hacia el medio del campo y las empresas celulares que no desarrollan antenas como corresponde no funcionan, y ahí tiraría todo por la borda, y ustedes tienen la calendarización de todos los cultivos de cada campo, entonces el usuario de estas aplicaciones ya tiene el calendario en la palma de la mano offline, y sabe cada paso que tiene que dar día a día en los diferentes horarios, cultivos, tierras o plantas con enfermedades, o sea, todo entra en un calendar, digamos, de la app, y lo tiene en la palma de la mano, y encima offline, o sea, tenés una herramienta, digamos, que te da toda la información, tenés un panel de control de tu campo y de cultivos. Claro, imaginate que esto antes se manejaba, en el mejor de los casos, a través de una planilla Excel que completaba cada persona que visitaba el lote por su lado, después, en el mejor de los casos de vuelta, alguien consolidaba todo eso en un Excel más grande, y se lo transmitía por correo electrónico, por un Dropbox o un Google Drive, al resto del equipo, y en el peor de los casos, no se tomaba ese dato, esa información, y se transmitía mediante una llamada telefónica, che, acá, este lote está más o menos bien, o tiene algún problema de chinches, o alguna otra cosa, eso es lo que nosotros ahí vimos, una gran oportunidad de mejora, y no es solo en la calidad del dato que recogés, y cómo lo tomás, sino que una vez que empezás a digitalizar, ese dato te queda para siempre, y después tomar o sacar conclusiones muchísimo más macro, che, cómo fui evolucionando los últimos cinco años, en este lote, cuál fue la rotación de cultivos que hice, la evolución de los rendimientos, la evolución de las plagas que afectaron a este cultivo, realmente se abre una rama de posibilidades, en cuanto a las conclusiones que uno puede sacar de esos datos, pero el primer paso es digitalizarlo, y subirse a bordo de esta transformación digital, que el agro no queda exento. Claro, claro, la información consolidada, le sirve a todos los players, o sea, a todos los jugadores que estén en ese campo, y vos decís, no puede ser que por tercer año consecutivo, en el mismo lote, me agarre la misma clara, o sea, ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, el histórico te va a ayudar a todos, ¿por qué? Porque lo tenés consolidado, por ejemplo, dando un ejemplo muy simple, será el mío, pero bueno, qué importante tener herramientas de este tipo, y bueno, como bien decías vos, el offline creo que es el gran valor diferencial que han tenido, más allá de todo lo que compone a la aplicación. Tal cual, después si querés te cuento un poquito más, nosotros no nos quedamos ahí con lo que es el registro y el reporte de variables agroaméricas, sino que con la base de datos que ya generamos a día de hoy, que tenemos más de 7 años de operaciones, con más de 3 millones de hectáreas, en Argentina y otros países de Latinoamérica, aprovechamos todo ese gran caudal de datos, ese Big Data lo cruzamos con lo que se desprende, datos que se desprenden de imágenes satelitales y climáticas, y con eso alimentamos algunos algoritmos de Machine Learning que concretamente recién dabas el ejemplo de la afectación de plagas a un cultivo, nosotros estamos trabajando en un algoritmo que de alguna manera envasa todo tu historial de un determinado lote, con el historial de cultivos que sembraste, de problemática de alguna afección que ha tenido ese cultivo en el tiempo y demás, podemos predecir con cierto grado de precisión cuál es la probabilidad de que aparezca, esa nueva problemática en la campaña que viene o en unos próximos 15 días, lo cual ya es un paso gigante hacia adelante, ya no estás reaccionando a un problema que ya sucedió, sino que estás anticipando la jugada y eso te da muchísimo margen a la hora de poder corregir. Aparte cuando reutilizan tierras, cuando rotan tierras y rotan cultivos, también vas a decir, bueno, en tal etapa teníamos tal cultivo, con la tierra de tal forma y con tal plaga, ahora rotaste después de tres cosechas, bueno, y ahora estás pasando, bueno, a los siete años, ocho años, ya tenés un histórico interesante como para entender los diferentes cultivos, las diferentes plagas, las diferentes afecciones, o cómo evolucionaste positivamente. No son todos problemas, pero anticiparse con una herramienta y tenerlo en la palma de la mano, como bien decías vos, desde un smartphone o la computadora, es genial. Exacto, y te sumo porque hasta ahí, digamos, son todos beneficios a nivel personal, si querés, de cada una de las empresas que disfruta al implementar nuestra herramienta, pero te sumo, digamos, como un beneficio más presente y futuro, si querés, que tiene que ver con toda la presión que está apareciendo en términos de sustentabilidad en la producción agrícola y lo que es trazabilidad de alimentos, ¿no? Eso es algo que se viene, o ya está acá, pero todavía no pasa fractura, de manera que no están todavía muy apretadas por implementarlo, pero eso se viene y lo que estamos haciendo nosotros es como el primer paso, ¿no? Llevar ese registro, poder demostrar tus prácticas o tus buenas prácticas va a ser fundamental en el futuro, trazar hasta el origen de dónde viene cada grano y qué productos aplicaron y demás, va a ser fundamental, así que creemos que hay muchísimo también por pensar. Sí, sí, aparte van a poder ya penetrar en la industria de manufactura, no solamente en la parte primaria que es el campo, o sea, ya te vas a poder meter con la aplicación que cualquiera que comercialice y a través, perdón, a través de la comercialización de los grandes productores que llegue a la industria, tienen la trazabilidad punta a punta, entonces vas a poder comercializar lo tuyo tanto, ya pensando en la empresa de ustedes, tanto a la industria como al productor y a los players intermedios, o sea, me parece que es algo más que interesante y le da un crecimiento a la aplicación que no es solamente para el campo, ahí vas a poder llegar al campo, a la industria, al consumidor final que quiere tener la trazabilidad de lo que está consumiendo, o sea, total, digitalizado y con inteligencia artificial poder llegar. Tal cual, ya está sucediendo que se está premiando a los agricultores o a los productores por buenas prácticas agrícolas con lo que son bonos de carbono para netear emisiones de carbono y demás, también se está pagando una prima adicional en lo que es el valor de grano si uno usa prácticas sustentables, así que es algo que ya está, por ahí todavía no hay una presión terrible por implementar este tipo de tecnologías, pero definitivamente a futuro va a ser así. Ah, pero viste que hay países que tienen, bueno, no está atado exactamente a lo que estamos hablando, pero las leyes de etiquetas, o sea, qué componente tiene este sobre y cuántas grasas y cuánto sodio y bueno, y sacando las calorías y cuando vos decís, bueno, falta de la trazabilidad de dónde, de punta a punta de dónde está la materia prima que se utilizó acá en este producto y bueno, tranquilamente puede llegar a un packaging eso también y hasta una ley, ya por ejemplo Chile que nos sacó la ley de etiquetas que después de diferentes colores y tamaños a las etiquetas y cambió la visibilidad en el punto de venta, bueno, es un paso grande que dieron para qué, para tener trazabilidad y para colaborar justamente con la, los niños y la nutrición, bueno, y todo el público en general, pero primero lo pensaron los chicos, después lo pensaron en el público adulto mayores y ahí lo hicieron para toda la población y qué sucedió, tuvieron que hacer una ley y la ley salió y ya está en la góndola, entonces tampoco creo que falte mucho para lo que estás diciendo y ustedes ya están ahí con la empresa argentina picando en punta como se dice vulgarmente. Al igual, sí, teóricamente fue más Europa, los mercados que demandaban este tipo de cosas, pero hoy ya estamos muchísimo más cerca con legislaciones como decimos ya más en el ámbito local, así que es una realidad. Es una realidad que estamos llegando. Ahora, lo interesante de esto es que ustedes no se quedan simplemente con el modelo de negocio que yo digo, simplemente ya están en ocho países, tres millones de hectáreas cubiertas, sino que tienen un programa universitario también. Sí, ese programa que nosotros llamamos CIMA Universidades tiene que ver con poner a disposición nuestra herramienta de forma gratuita para ingenieros agrónomos que están próximos a recibirse o recibidos en alguna pasantía con el objetivo de que puedan aprender a usar la herramienta en su vida profesional, digamos, de alguna manera con mucho orgullo nosotros empezamos a ver que muchos ingenieros agrónomos ponen uso de la herramienta CIMA en su currículum como agregado de valor para su carrera profesional y bueno, apostamos a eso, ¿no? Creemos que el gran cambio que se espera en el sector agro en términos de transformación digital va a venir en gran parte por el cambio generacional así que apostamos es una apuesta a largo plazo pero estamos ahí formando digamos al profesional del fútbol. Claro, pero esto más allá que es un paso enorme no conlleva capacitación usan la herramienta webinars o sea, clases presenciales sobre agro o sea, no es que es un trabajo que dijiste bueno, publico una cosita y dejo la herramienta libre para que la usen y les dejo un video en YouTube con las instrucciones o sea, le han puesto la academia pusieron la academia encima, 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 quedó redundante pero la verdad que le han puesto un esfuerzo enorme y todos los que trabajamos con pymes somos pymes o emprendedores sabemos que cada paso que queremos dar cuesta muchísimo y ustedes lo implementaron entonces, más loable aún y felicitaciones. gracias la verdad es que fue un experimento en un principio que traccionó muy bien y un poquito hasta se nos fue de las manos pero lo que esperábamos sea una que tenga una convocatoria por ahí de unos cientos de estudiantes terminó en la primera la primera llamada si querés con más de 400 inscritos la segunda con 800 y nada empezamos ahí a alocar más recursos a eso porque vimos que había interés y sí no es simplemente dejar la herramienta gratuita sino que hay un equipo que hace una demo capacita y demás pero está buenísimo felicitaciones ahora dame un minuto que vamos al primer corte vamos a la primera tanda Gerardo y producción así ya podemos seguir con Andrés y el producto Sima está increíble muchas gracias vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venimos a encontrarte informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live acá estamos volvió volvió estamos en el aire mirá que rápido que llegó llegó todo más rápido que pensamos mirá él como estaba diciendo Andrés el esfuerzo que le han puesto a la academia rindió su fruto porque cuando ya llegan casi las mil personas que se anotan para usarlo lo sobrepasó y tuvieron que poner equipo adicional así que eso también es gigante lo que han hecho porque tener la academia y con el uso y la profesionalización de cima y tener la marca de ustedes es más que elevable ¿no? Sí la verdad que nos encantó la atracción que tuvimos ahí y bueno esperamos que siga creciendo de momento está solo en Argentina pero queremos también hacerlo en Brasil donde hace dos años que nos establecimos y viene creciendo el equipo y nuestro mercado en ese país muy fuertemente así que nada usamos un poquito Argentina como como esa cajita de arena para experimentar con eso y pretendimos llevarlos a otros mercados Sí el tema de o sea ustedes arrancaron en Argentina o arrancaron en otro país o en más de un país en paralelo porque ya estar en ocho países en poco tiempo de vida la verdad que está buenísimo entonces ¿cómo fue el proceso de internacionalización de cima? Mirá nosotros cuando arrancamos en el inicio digamos esto sale de dos de mis socios Jerónimo y Mauricio que estaban estudiando en la facultad de agronomía de Rosario vieron ahí la oportunidad estando en la facultad me convocan a mí en la parte de sistemas desarrollamos su primer MVP y empezamos estrictamente en Argentina con un producto muy básico pensado solamente para el cultivo soja tuvimos un arranque un poco tibido si querés porque estábamos en una fase de aprendizaje en ver qué necesitaba el productor o la empresa de qué manera se lo podíamos cobrar hasta cuánto estaba dispuesto a pagar entonces hubo un par de años de experimentación y poca poca atracción si querés una vez que le agarramos la mano juntamos un poco más de inversión para construir un equipo más grande y que pueda dar soporte a los clientes que teníamos ya en esa época y habiendo ya aprendido bastante en Argentina decidimos bueno es hora de empezar a salir Brasil se posicionaba como una de las alternativas más importantes tenés la dualidad de decir o me enfoco en Brasil o me enfoco en el resto de Latinoamérica siendo que Brasil es un monstruo gigante en términos de las hectáreas que produce y demás decidimos por Brasil por una cuestión de foco enviamos a Mauri uno de mis socios allá fue solo digamos fue realmente muy loable la actitud de él de caer sin nada en Brasil instalarse allá empezar a investigar también un arranque duro en el inicio sin conocer el mercado y demás pero bueno de a poco fuimos formando equipo allá conociendo las necesidades de los clientes segmentamos un poco Brasil es gigante así que dijimos bueno vamos a enfocarnos en el sur de Brasil que por ahí tiene condiciones productivas más similares a lo que es Argentina que es lo que conocíamos y a poco fuimos encontrando ahí nuestro espacio Brasil es un mercado súper competitivo unos cuantos pasos más adelante en términos de ecosistema y de cantidad de startups que produce a nivel mensual te diría aparece una nueva pero bueno eso como contrapartida trae que el productor también ya está mucho más ávido de incorporación de tecnología empezás unos pasos más adelante con el productor en Brasil y entonces si bien es muy competitivo tenés esa ventaja así que nada hoy ya somos 10 personas en Curitiba que curiosamente todavía no tuve la oportunidad de visitar por esto de la pandemia y demás es algo muy loco mucha gente nos conocemos solo por por videollamada la gente que trabaja con ustedes y que no ha llegado a conocerlas y hasta clientes y bueno la parte empresarial quedó online quedaron en la nube quedaron en la nube es re loco si bien nosotros nacimos siendo una empresa digital y distribuida porque ninguno de los 5 socios fundadores estaba en la misma ciudad estamos todos dispersos y aprendimos a trabajar ya con herramientas de gestión de tareas y demás desde el inicio 100% digital y la nube pero bueno la verdad que con el crecimiento del equipo nos habíamos instalado teníamos oficinas tanto en Curitiba como acá en Rosario nos habíamos acostumbrado a la cercanía a la presencialidad si se quiere y nos agarró la pandemia y de alguna manera nos hizo retroceder si querés en ese sentido pero bueno estábamos sumamente preparados y pudimos seguir trabajando sin problemas y en los otros países cómo operan online o también tienen oficina física por ahora estamos trabajando con recursos que trabajan remotamente si querés con menos alocación de recursos que Brasil también con esquema de partners que están ya instalados en alguno de esos países y que venden nuestros servicios estamos con ese esquema en Uruguay Paraguay Venezuela en México tenemos una persona de cada eso y Colombia también pero definitivamente falta muchísimo para crecer las oportunidades de digitalización en el agro en general son muy grandes y en esos países que te menciono más que nada por ahí Brasil y Argentina se distinguen del resto en el nivel de maduración del mercado o del productor pero en el resto realmente es inmenso así como las fintech tienen la gran oportunidad de bancarizar a más del 80% de la población en el agro es similar esa parte es terrible el ecosistema emprendedor que vos conocés muy bien porque son emprendedores ya consolidados en la PyME que dieron el próximo paso pero integran a la cadena de valor de ustedes a emprendedores están más allá que con esto de la academia que están desarrollando y que van creciendo van encontrando oportunidades de colaboradores o de proveedores cómo se manejan en el ecosistema emprendedor por lo menos en la República Argentina o tal vez tienen otros países también sí nosotros tenemos una filosofía de enfocarnos en lo que nosotros hacemos bien y le metemos para adelante en eso a morir y cualquier otra cuestión que nuestros usuarios demanden digamos tratamos de cubrirla con alguna integración con alguna otra plataforma sea startup o no que esté en el mercado disponible y que esté trabajando bien y nos integramos el agro tiene una cuestión que es la complejidad que maneja imagínate que tenés distintos cultivos distintas latitudes diferentes condiciones ambientales la biología propia de la planta es muy cambiante entre cultivos y cultivos región y región entonces es una complejidad la que plantea el agro que es imposible de abordar con un solo enfoque o desde una sola empresa entonces en ese sentido siempre tuvimos una filosofía muy integradora de trabajar y lo estamos haciendo con empresas de Argentina de Brasil para tratar de proveer una propuesta de valor al cliente más completa y súper especializada cada uno en su propia área claro por supuesto y el tema del marketing porque tenemos marketing en Argentina pero tenés presencia en ocho países ¿cómo utilizan la estrategia y con qué tipo de herramientas trabajan? obviamente lo habrán automatizado pero ¿cómo van creciendo país a país y cómo generan demanda en los diferentes países desde una estructura centralizada o buscan colaboradores por la idiosincrasia lenguaje en cada país o lo tienen centralizado y lo tienen tercerizado o lo tienen in company sí tenemos dos estrategias ¿no? respondiendo a la última pregunta es in company es in house el departamento de marketing y las dos estrategias que te comentaba tienen que ver con que nosotros apuntamos al segmento B2C si querés que para nosotros es el productor por ahí que tiene menos hectáreas hasta 5000 hectáreas si querés y arriba de eso lo consideramos como un B2B porque ya pasa a ser una empresa bastante grande que maneja otros presupuestos y demás entonces tenemos estrategia de marketing para el B2C y estrategia de marketing para el B2B para lo que es B2C hacemos muchas campañas en redes sociales concretamente Linkedin algo de Instagram hacemos esa prospección digital que pasan a un embudo de ventas un registro y después ya lo toma un SDR o un vendedor tiene un contacto un poquito más directo con lo que es el esquema B2B pasamos a hacer más una prospección digital tratamos de encontrar primero a esas empresas que pueden ser potenciales clientes nuestros hacemos una parte de seguimiento empezar a hablar antes de tener la primera call empezar a mostrarle contenido de valor respecto de lo que puede ofrecer CIMA bien concreto para su empresa es un tratamiento bastante más personal en lo que es el sector B2B y después ya lo van madurando y cualificando exactamente y en determinado momento ya se pasa un contacto más directo telefónico por whatsapp por mail y se va trabajando la parte de B2B es un proceso bastante más consultivo digamos lleva su tiempo las empresas tienen políticas de presupuesto y de budget y hay que pasar por etapas de aprobación y demás pero en eso difieren digamos con el B2C pero son tickets mucho más grandes el B2C por ahí es más rápido pero tickets más chiquitos claro no aparte esto ustedes tienen por cantidad de usuarios por hectárea medidas ¿cómo es que monetizan? sí para nosotros el usuario final no es tan relevante nosotros nuestra métrica fundamental es la hectárea claro nosotros cobramos por cantidad de hectáreas que el usuario sube a nuestra plataforma para administrar y a su vez mientras más hectáreas trabaja con nosotros hay un precio diferencial se hace un precio ahí así que es eso es la hectárea por año es una licencia anual es un modelo SAS donde se cobra por hectárea tenemos precios distintos en cada uno de los países irónicamente Argentina es uno de los países donde menos podemos cobrar por eso también queremos diversificar un poco el ingreso con otros mercados pero bueno no me quejo tampoco Argentina tiene eso que nos ayudó a ser súper eficientes en términos de construir una herramienta que otorre valor y que no sea demasiado cara por así decirlo para el usuario final y que el precio no sea un obstáculo para la implementación y cuando salís fuera de Argentina quedaste con una herramienta súper tuniada que es súper competitiva con la competencia así que en ese sentido creo que Argentina ha sido una buena caja de arena para experimentar y aprender es nuestro país donde salimos donde experimentamos y donde bueno donde nació así que no nos quejamos pero bueno estaría bueno a tener un poquito más de ayudita vamos con todo bueno como para para ir cerrando la verdad que te agradezco muchísimo el aporte todo lo que nos diste todo lo que te preguntamos que para vos es natural pero son todas experiencias que le fuiste brindando al que nos vea que nos escucha el dueño de una pyme al emprendedor contame cuáles son los próximos pasos o sea cuál es el próximo paso planificado o deseo que tenga CIMA a través de Andrés con sus socios nosotros estamos en una ronda de inversión ahora estamos buscando capital para potenciar digamos esta expansión regional que estamos teniendo como te comentaba Brasil ya está bastante establecido queremos pisar más fuerte en el resto de los países y nada el agro tiene esto de que tenés que ir con un timing muy preciso no podés hacer correr al productor bueno todavía no prendió ni siquiera a gatear entonces nosotros tenemos un roadmap de desarrollo de producto muy agresivo pero a su vez paulatino entonces estamos también buscando fondos para terminar de desarrollar nuestro producto hay muchísimas oportunidades de mejora en el sector agro y nada queremos ir acompañando el desarrollo del productor en el camino así que estamos apuntando a eso a conquistar todo lo que es Latinoamérica bueno la verdad felicitaciones que sea con éxito y espero tenerte en la próxima ya con con esas conquistas de Latinoamérica y los demás países crecimiento exponencial y que con la ronda ya encima con la ronda aprobada así que Andrés muchísimas gracias y te deseo lo mejor para vos la empresa y muy buenas muy buenas tardes gracias a vos Juan hasta luego estuvimos con Andrés Jerkovic CEO de CIMA Sistema Integrado de Monitoreo Agrícola la verdad que una hermosa entrevista un hermoso caso de emprendedores argentinos y ahora Gerardo te pido la placa de herramientas como para ir por nuestro próximo invitado por favor estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas ya llega ¿cómo lo hago? toma nota herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos Sergio Candelo cofundador de Snoop Consulting muy pero muy buenas tardes en estos tiempos turbulentos Sergio ¿qué tal Juan ¿qué tal Juan? ¿cómo andás? ¿bien? vos justo recién le decías Andrés que nos ayuden un poquito en realidad tendrían que dejarnos vivir tranquilos que es distinto que nos ayuden dejarnos que nos ayuden pero bueno así son los tiempos y así la Argentina venimos de 70 años de subes y bajas así que creo que ya tenemos más menos vida nosotros que lo que ha pasado con Argentina así que la verdad y ya nos vamos a acostumbrar nuestra generación se ha ido acostumbrando y el otro día mi hija de 10 años ya aprendió el significado de naturalizar ¿por qué naturalizamos los robos esto y lo otro? naturalizamos también y dice ah ¿eso es naturalizar papá? lo que me decías el otro día sí hija lamentablemente entonces digo ya naturalizamos tantas cosas nosotros las pymes argentinas que vamos para adelante nos queda otra en tiempos turbulentos Sergio es así es así así que bueno hay como herramientas para pymes y demás yo ahí estaba pensando a ver de qué tema hablar y qué podría llegar a ser interesante y tal vez muchas veces uno escucha la palabra CRM que es como administrar clientes pero y a veces nos pasa a nosotros como empresa de desarrollo de software de integración consultoría que y aparte como pyme que somos que usamos también distintas herramientas tecnológicas y yo me acuerdo que el primer CRM que usamos cuando empezamos con Snoop en el año 2000 Gustavo Guaraña que participa bastante seguido en el programa viene con una carpetita con un papel y me dice acá está todo el proceso de venta llenar a quién tenés que llamar cómo hacés y lo poníamos en esa carpetita que creo que la debe tener guardada en algún lugar de la casa todavía como un recuerdo que él lo traía de otra vida que había tenido cuando implementaba algunos CRP por Rosario y justamente muchas veces nos encontramos con que las charlas con los posibles clientes necesito un software ya vienen con la solución pensada y a veces es el software lo que necesito realmente porque vos tenés que tener procesos tenés que tener la cultura de empresa la gestión comercial cómo es el ciclo de venta que vos tenés creo que lo más divertido para hacer cuando uno hace un proyecto de implementar un CRM es ver realmente que no haya oportunidades que son del mes pasado que todavía había entonces ahí es donde te das cuenta que ¿qué está pasando? ¿era el sistema o somos nosotros que no tenemos los procesos? entonces así tengas los procesos que el equipo de venta lo ajuste lo lleve adelante y que alguien los monitoree o sea el tema interesante porque me disparó lo que vos dijiste al principio es es el sistema lo que estás necesitando es este software lo que estás necesitando o no sabes de tu ciclo de venta de tu proceso de tu modelo de gestión y no lo tenés cargado ninguna herramienta pero el tema es que la gente ni siquiera lo sabe o sea tu equipo comercial no lo sabe pero algo más pero más que interesante es que un montón de empresas que nosotros también vemos y como somos colegas y a veces compartimos hasta clientes entendemos cómo es llega alguien tengo acá podemos decir marca así que ya me compré Salesforce ya tengo Soho Salesforce que sea arrancan por comprar escucharon que por ahí hay una herramienta ahora no pero mando los mails desde ahí tengo toda la base de los clientes y aparte cuando sé lo que va a pasar porque ya agendamos las reuniones ya en las mismas herramientas entonces yo ya tengo todo bueno pasó a ser una agenda de lujo porque la pagaste carísima y es una agenda lo único que hiciste pagaste la agenda entonces ahí viene el tema del CRM lo importante que es pero que tener en cuenta también bueno mira justo yo había pensado un poco cuáles son las herramientas Workclass como puede ser Salesforce o Freshwork y demás que digo para también como para tener la referencia son capas que herramientas que andan en el orden de los 150 dólares por usuario por mes digo para tener la referencia y después tenés otras que tal vez pueden ser más económicas como puede ser Soho ClickUp Hatspot depende también cuál es la en qué nivel estés cuáles son las funcionalidades que necesites y demás que van a conseguir de 30 a 70 depende pero muchas veces no sé si están pensando cómo calcular el ROID es muy difícil en este tipo de proyectos porque el retorno de la inversión de lo que vas a hacer en la implementación tiene que ver con procesos con sistemas con cómo lleves adelante y después vos fíjate si el equipo puede hacer las ventas más eficientes eso te da una ventaja terrible pero cómo lo medices el ROID o sea tenés que pensarlo muy bien cuál es cómo puedo visualizar a todo el equipo de ventas puedo pagar comisiones a partir de esto mucho más fácil puedo pagar los bonos mido los resultados los KPIs entonces ahí hay un tema adicional que decís no es sólo el sistema es el sistema más la la que a veces haya que redefinir el proceso de venta o hacer alguna reingeniería armar todos los procesos la como decías para no tener una agenda cara el chiste es tener claramente dentro del software que tengas tu proceso de ventas para que le sea fácil también a tu equipo comercial de ir tildando en qué tapa está qué probabilidad tiene y lo más interesante para alguien que tiene que coordinar una una oportunidad comercial un equipo comercial es predecir lo más posible las ventas esta es la clave hay una de las claves que como forecasteas y tener tu pipeline forecast pero que según el equipo comercial que tengas que te permita cargarle actividades mandatorias que si no paso si no hago esta actividad o este no cumplo con este escalón no paso al otro no paso al otro poniendo una X y ya pasás en total es todo lo mismo hay algunos que son más económicos muy abiertos entonces no te permite tener ese nivel de control de gestión pero muchas veces las empresas no tienen un modelo de gestión no tienen procesos y procedimientos entonces digo tenemos que analizar muchas cosas antes de caer en la herramienta per se y ustedes hacen una muy buena consultoría para eso por eso así iniciaste la charla ¿es lo que necesitas en este momento o necesitamos otras cosas ver primero? Si a nosotros nos gusta mucho dejar a los clientes conformes y eso es hacer proyectos que tengan sentido y esto creo que es la clave de a veces uno cuando se pone hablar de esta forma cuando viene alguien que ya quiere comprar el software porque parece que comprando cosas a veces se soluciona y vos le empezás a explicar toda esta toda esta situación por donde tenés que pensarlo llevarlo y demás puede entender este me viene con el chamuyo y la verdad que es la clave pensar muy bien que es lo que necesitas cual es tu ciclo de venta como vas a manejar esto que vos decías marcar la cruz o no que es mandatorio o no es muy difícil de definir dentro de un proceso de venta cuando uno está que parte digo que pasé de una probabilidad a la otra en base a que ah no yo hablé con el cliente lo conozco es macanudo no me dijo que tiene presupuesto es macanudo y aparte el vendedor tiene muy buena voluntad o sea que dependemos de lo macanudo de nuestros clientes y la voluntad de los vendedores entonces mejor hagámoslo en una libretita mejor anotemos en una libretita y un tema que también hay que mencionar me parece hoy es vos antes no sé cuando nosotros empezamos hace 20 años era el mail y a los Zoom un celular que te podías mandar un SMS y ahí terminaba toda la era todo mucho más acotado la relación que vos tenías con el cliente hoy vos podés hablar por Whatsapp sigue el mail están las redes están lo que te llega por una landing page podés tenerte una atención a la calle estás vendido por e-commerce entonces la atención a clientes ya accede a las oportunidades comerciales como estaba diciendo sino todo ese todo ese mundo entonces la omnicanalidad es omnicanal es un mundo omnicanal vos tenés que estar preparado el tema es que a veces no es capacitación sino es capacitación sumado al entrenamiento que le tenemos que dar a nuestra gente porque tiene que estar preparado para trabajar en este mundo omnicanal las herramientas son herramientas pero si no tenemos la gestión y alguien monitorea y tiene su tablero de control para entender y llevar los hilos de todos de todos estos títeres que son herramientas diferentes canales de comunicación generación de demanda los vendedores o sea es complejo entonces si no tenemos algo el corazón de esto lo tenemos bien llevado se transforma en un problema más que en una solución ¿no? claro y ahí tenés dos patas de lo que es el CRM porque el CRM es la atención a clientes que puede ser la atención a posibles clientes o sea que es todo el seguimiento de las oportunidades comerciales que era un poco lo que estábamos charlando más al principio de la conversación cómo haces seguidas tus vendedores y demás pero también vos tenés la atención de clientes actuales ahí depende cuál sea tu actividad si le vendés a otras empresas o sea B2C o B2B cómo de qué manera te relacionás cuándo si hay algún tipo de soporte atención atención de las quejas cómo si se le vence una venta vos capaz tenés una suscripción y entonces lo llamás solo para ese momento lo tenés que llamar antes ahí también tenés todo otro mundo adicional que tiene que ver también con la implementación del CRM pero son como dos etapas distintas no estás viendo cómo consigo nuevos clientes o sea son prospect todavía y en la otra ya tengo el cliente y lo tengo que seguir manteniendo contento y atenderlo y también tengo que registrar todas esas actividades así que eso estamos hablando de la omnicanalidad es un mundo entonces vos decís no yo quiero me compro Salesforce y ya está y capaz te gastaste mucha plata y te faltan un montón de ladrillos todavía claro claro pero el otro día poníamos un ejemplo con el caso de algo que es muy conocido un sistema como SAP la gestión integral de tu compañía con SAP que era el cuco ahora después salió para la pymes el SAP Business One que también es complejo pero bueno se implementa hay muchas pymes que lo implementan pero no es que vos compraste SAP o hace todavía existe Tango pero digamos hablamos de algo creo que superior pero no es que vos compraste Tango o SAP y ya te administraste la empresa listo porque tengo SAP tengo Tango listo se terminó se terminaron mis problemas creo que arrancó el problema no pero lo bueno de eso es que te permite a ver lo que sería ideal es que vos tengas más claro qué es lo que te gusta cómo te gustaría llevar tu empresa tanto a nivel de administración contable nosotros por ejemplo internamente decimos que usamos una contabilidad de gestión en Snoop y qué es esa contabilidad de gestión es como nosotros interpretamos que debemos medir un resultado y qué cosas consideramos costos qué cosas consideramos inversión que va más allá de la contabilidad fiscal porque a veces la contabilidad fiscal te exige hacer ciertas anotaciones o ciertas cuestiones que vos tenés que amortizar en tres meses en un año en tres años depende cómo dé la vuelta dice ahora hay pandemia entonces te dejo amortizar los bienes de capital en un año bueno pero eso es una decisión del estado del gobierno que te rige es una variable incontrolable es una variable incontrolable para nosotros dependemos de lo que el estado dispuso para esa situación específica pero entonces si vos por ejemplo nosotros cuando damos servicios también es importante más ahora entender cómo se van devengando las horas y después que eso sea la facturación y el cobro hay un montón de variables obviamente que uno paga los sueldos con los que cobra o sea que es muy importante seguir la factura hasta cobrar pero vos a veces vas generando un montón de trabajo que es un activo y tenés que reflejarlo con el cliente y esas partes no son tan tan simples y tal vez vos vas a un sistema un RP y te gastaste una millonada en el SAP y solamente emitís la factura pero no tenés el registro de tu trabajo la obra en curso y tiene que ver más que todo con procesos y cómo asignás costos e ingresos a cada uno de los proyectos es todo un mundo distinto no es sólo el producto específicamente la verdad que es 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 demasiado profundo y estaría bueno que un poco más adelante cuando vos tengas tiempo veamos un caso específico y y pongamos un ejemplo de empresa y lo lo debatamos entre procesos y gestión de ventas con herramientas y y lo ponemos como un ejemplo está bueno y lo vamos pinconeando y lo vamos trabajando o sea a vos te parece que es más divertido y damos un caso específico tal vez le podría pedir alguna ayuda a Emiliano que se yo capaz que lo vemos lo podemos encontrar no sé si estará por acá o no pero podríamos hacerlo juntos incluso claro si se anima y aparece sería serías factible a ver si hago magia ya que yo soy es mago y lo hacemos aparecer lo hacemos aparecer escuchame sabes que antes de terminar esto y te agradezco tu participación pero tenés un un doble sombrero el otro es presidente de CECI la cámara de software con todo lo que esto implica y y quería saber cómo cómo estabas viendo en estos meses de de pandemia va desde que asumiste que ya ya pasó un año ¿no? un año y medio ya casi en octubre van a ser dos años yo iba a decir un año pasó un año pero ya casi dos años en octubre entonces y y cómo 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 ves al ecosistema emprendedor viste los clúster tecnológicos todo con la pandemia cómo les ha afectado vos que tenés una visión macro de 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 la cámara de software es la cámara nacional y tenemos la red de polos y clúster que es totalmente por eso por eso ahí hay 37 polos y clúster más de 1800 empresas asociadas debe haber un número casi de 30.000 empleos entre todo ese sector y y en la cámara debemos juntar otros otros 30 más o menos otros 30.000 o sea que es una visión bastante consolidada los primeros meses abril marzo fue medio de marzo abril mayo fue fue bravo para todos porque no sabíamos ni cuánto iba a durar ni qué iba a pasar hablo del año pasado año 2020 ya después de pasado el invierno que más o menos empezó a estabilizar todos entendimos esto de vivir en forma remota se hizo también cotidiano esto como estamos ahora que estamos hablando a través de un zoom entonces todo empezó a rodar relativamente rápido en octubre en noviembre ya se empezó a ver una gran rotación de personal que es lo que nos pasa en el sector desde hace varios años que siempre falta falta personal falta gente que se dedique a esto si bien la pandemia generó muchas más vocaciones hay muchas más personas preguntando cómo para para aprender software para trabajar en una empresa de software y demás eso realmente fue muy bueno igual sigue sigue faltando se abrió una puerta que nadie esperaba que era la contratación de recursos en forma directa por empresas que no están en argentina con lo cual te quitan un montón de sangre de aquí y que no vuelve porque son gente que empieza a trabajar remoto hacia afuera de empresas que no están en argentina así que tenés presiones por todos lados yo te diría que desde octubre a la fecha y ahora cuando tengamos la última encuesta que se está haciendo ahora durante julio el índice de rotación es la clave para explicarte la falta de gente que necesitamos en el sector en el primer semestre del 2020 con la pandemia ese índice que estaba en los 30% o sea tres personas si tres personas cada día se derrotaban en una empresa durante el año tres cada día digo fíjate la complicación que tenés había bajado a 10% porque con la pandemia casi no se movió nada y después volvió a subir y yo creo que la encuesta de julio nos va a dar mucho más cerca del 40% que del 30% y eso implica que tenés que hacer una gestión totalmente diferente a lo que es cómo gestionar proyectos con gente que puede estar un tiempo y se va sin que vos lo tengas planificado que esa es la la verdad bueno ahí esto es todo el desafío que tenés en tu mochila por ser presidente de ese te felicito no sé por ser presidente de CECI y la Cámara del Software de la República Argentina te agradezco muchísimo si te invito a quedarte a participar del programa obviamente es un lujo tenerte pero estaría buenísimo que planteemos hacer una nota a punto y hablemos de todos los temas en lugar de una columna de herramientas que hagamos una nota y hablemos tanto de SNOOP y de un caso de CRM como decíamos y pasarlo también para el lado de la CECI así que Sergio te agradezco muchísimo cuando tu tiempo lo permita bueno coordinamos no hay ningún problema Juan muchísimas gracias bueno Sergio Candelo cofundador de SNOOP y presidente de CECI como bien estábamos hablando nos invito a ir a la tanda que ya estamos con el informativo y seguimos con nuestros próximos invitados muchísimas gracias muchas gracias dos minutos transcurrieron desde las 19 horas en la República Argentina y en la ciudad de Buenos Aires con el cielo despejado y una humedad del 72% tenemos 11 grados de temperatura aerolíneas extranjeras ya están criticando al gobierno de Alberto Fernández dejan tiradas en el mundo 1400 personas por día la Asociación del Transporte Aéreo Internacional volvió a reclamar una reunión urgente al jefe de gabinete Santiago Cafiero los vuelos autorizados no alcanzan para traer a los varados dijeron la IATA señaló que con una agenda coordinada con el gobierno se podrá traer de vuelta los miles de pasajeros afectados por las restricciones impuestas el 25 de junio esta normativa establece una reducción del 70% de la capacidad diaria anterior de 2.000 pasajeros que pueden ingresar al país y cada día que pasa está dejando literalmente tiradas a unas 1400 personas en diversos lugares del planeta de esta manera se expresó la IATA la Asociación de Transporte Aéreo Internacional que reclamó en un comunicado con urgencia una reunión con el jefe de gabinete Santiago Cafiero Garbarino no tiene paz siguen cerrando los locales hay acusaciones de parte del sindicato de un lockout patronal temen que los empleados se cobren los salarios adeudados desde hace 3 meses con los electrodomésticos de la firma lo cierto es que en estos momentos la situación parece ser terminal para la tradicional empresa de electrodomésticos Garbarino porque el viernes pasado se cayó la oferta de compra del empresario tucumano Facundo Prado los trabajadores siguen sin cobrar los salarios y el aguinaldo fueron a reclamar hoy al obelisco y a la plaza de mayo exigen que el ministerio de trabajo entienda en este conflicto porque recordemos por decreto están prohibidos los despidos y hay muchos trabajadores que se consideran prácticamente fuera de la empresa ya que desde hace 3 meses no cobran un peso en Buenos Aires es un informe de Tony Deramo la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios punto com es cuidarnos legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629-3351 puedes asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 1179-24 La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar asociese los esperamos informate en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios toda la energía como siempre estamos hablando de cosas súper positivas fuera del aire aunque usted no lo crea pero bueno yo no le creería a Juan si le está diciendo que estábamos hablando de cosas muy positivas pero vamos con todo con toda la energía por suerte tengo a los amigos que nos acompañan te pido la placa para presentar a nuestro próximo invitado de la sección de pymes internacionales por favor la realidad pyme en latinoamérica de la mano de expertos de cada país Iván Calvo Prieto CEO de Live ABN muy pero muy buenas tardes ¿cómo te va Iván? muy buenas tardes Juan un gusto estar con vosotros siempre y un saludo desde Santiago de Chile para toda la audiencia que grande sabes que quiero agradecerte que nos dones parte de tu tarde y bueno que arranquemos el tema de la actualidad empresarial en Chile ya que estábamos hablando fuera del aire ¿cómo lo ves? y sobre todo que hoy vamos a tocar un tema de networking ¿no? ¿cómo está el ecosistema del networking entre las empresas con las pymes los emprendedores los profesionales independientes? bueno primero hay que hablar de algo que es que nos afecta a todos que en Chile la política está evoluyendo ayer se ha lanzado la asamblea constituyente se ha constituido en sí y bueno eso da pie al nuevo proceso de redacción de la constitución que afecta a todo el sistema o sea que veremos a ver cómo lo hacen y a dónde llegan pero eso hoy día es tema de conversación importante acá en Chile y respecto a lo otro que comentabas de networking en Chile hay un ecosistema de emprendimiento muy interesante sobre todo en Santiago en la capital hay grandes empresas que están surgiendo y que están haciendo rondas de financiamiento de startups que están creciendo rápidamente tenemos el caso de Betterfly hace unas semanas que consiguió una gran ronda de financiamiento de crecimiento entonces tenemos digamos luces que alumbran el camino para que ese ecosistema siga creciendo los emprendedores se conectan se conectan mucho entre ellos hay eventos eventos online hay eventos todavía la mayoría online pero alguno físico también se irá produciendo cuando esta pandemia nos lo permita pero a nivel online hemos visto como ha habido un avance enorme en este año y medio que llevamos prácticamente desde la pandemia tanto es así que las compañías de servicios de telefonía tienen problemas por el tema del teletrabajo se han convertido algunos de buenos proveedores en proveedores deficientes porque no dan abasto a poder dar capacidad a todo lo que está haciendo la gente en sus casas en sus emprendimientos así que el salto ha sido importante y hay un gran ecosistema emprendedor el networking es fundamental hoy día no hay fronteras hoy día desde Chile yo por ejemplo tengo clientes en diferentes países atiendo a amigos como tú que estáis en otros países también y podemos estar en línea y conversando y conectándonos día a día y si tienes un proveedor de servicios y si eres un proveedor de servicios obviamente servicios que puedan fluir a través de la red hoy día el mercado es el mundo con lo cual aunque seas una pequeña empresa o un pequeño profesional que estés en tu casa un experto en algo eres bueno en diseño eres bueno en producción puedes tener trabajo en cualquier lugar lo importante es que puedas tener una buena conectividad y llegar ahí a donde tú quieras el límite lo pones tú de participar en grupos así de whatsapp de networking ecosistemas así de empresarios hay muchos que van mutando y van diciendo alguien tiene una alquiler en la zona costera porque quiero mudarme a hacer teletrabajo por un par de meses ahí con mi esposa o con mis hijos o aquí llegan las vacaciones de invierno de la etapa escolar entonces dicen me voy unos meses o me voy un mes afuera para seguir trabajando está sucediendo esto en Chile hay gente que busca las afueras y conectividad como para trabajar el home office como una presencia tan activa como está sucediendo aquí si si se estima que ha habido unas 200.000 personas que han dejado Santiago y sobre todo hacia el sur de Chile ha habido un aumento de demanda de personas que han arrendado y que han comprado de propiedades y que están teletrabajando han dejado la gran ciudad y desde el campo viven mejor una vida más tranquila y totalmente conectado o sea el networking del que hablábamos hay grupos de colaboradores de whatsapp de gente que va creando comunidades las comunidades están creciendo todo eso está potenciando las soluciones está fluyendo por ejemplo hay grupos específicos ya grupos que tienen estrategias en diferentes plataformas no solo en whatsapp en linkedin en facebook y toda esa red colaborativa está haciendo que fluyan ofertas de productos y servicios muy rápido hoy día si tú necesitas incluso no sé un proveedor de verduras vas a encontrarlo fácilmente y va a haber redes donde te van a dar consejos de n proveedores que te van a poder mandar tus verduras a tu casa hasta ese punto está llegando la cooperación qué oportunidades vos como experto que sos y asesorás a empresarios qué oportunidades ves como para la persona que para los dos lados el que quiere iniciarse en algo y es bueno en algo como vos dijiste anteriormente sos bueno en diseño sos bueno asesorando sos bueno en redes o lo que fuere y por otro lado el empresario que se siente un poco perdido con toda esta nube de problemas y variables incontrolables como es la política yo le llamo todo lo que políticas decisiones del Estado decisiones de impuestos son todas variables incontrolables para el empresariado entonces digo cuando se sienten agobiados cómo recurrir a un experto a un profesional cuáles son las oportunidades que vos ves para los profesionales de servicios profesionales independientes para el empresario y para el emprendedor que quiere iniciar algo en Chile hay cosas que uno no puede controlar evidentemente hay temas que escapan a la capacidad que tiene cualquier empresario de poder predecir el entorno en el que se va a mover pero dentro de las variables que sí puedes controlar es tener acceso a los mejores asesores o los mejores profesionales que puedas tener al alcance de tu mano para ello lo que siempre recomiendo es que fijes bien tus canales que fijes bien por ejemplo te decía el caso de la verdulería si lo que vas a hacer es distribución en whatsapp vas a tener que tener un whatsapp cercano fácil de atención al cliente para poder hacer delivery entrega a domicilio entonces tienes que centrar tu estrategia tienes que ver quiénes son tus clientes en qué redes están si están si se comunican por una red por ejemplo Facebook o por Instagram o por LinkedIn tienes que detectar dónde está tu potencial mercado y luego ahí tienes que desarrollar una buena estrategia y obviamente si puedes contar con alguien que te acelere el proceso algún experto que tenga o alguna empresa que tenga conocimientos para poderte mejorar tu página tu canal en LinkedIn tu canal en Whatsapp tu canal en Youtube cada uno tiene sus experiencias y cada uno tiene sus potenciales desarrollos lo que hace falta es que llegues a tu mercado que llegues a tus clientes y que eso te traiga un buen retorno si tienes a alguien que te pueda asesorar y te lo pueda hacer en un precio que sea razonable para tu negocio mi consejo es siempre que te pongas en las manos de un experto porque te va a cortar los tiempos te va a cortar los plazos y vas a obtener un retorno más rápido que bueno buenísimo la verdad que muchísimas pero muchísimas gracias Iván espero si te parece como habíamos hablado el otro día de tener algún caso a un empresario amigo que quieras invitar y empezamos a cliente tuyo lo que fuere así tenemos el caso tuyo y hacemos un ping pong y le destinamos un poquito más de tiempo si pueden obviamente ustedes desde Chile y vamos haciendo crecer esta linda interacción esta linda comunidad y bueno un gran abrazo desde Argentina al hermano chileno Iván Calvo muchas gracias Juan y buscaremos algunos amigos y clientes que traer al programa y para la próxima sesión dentro de 15 días veremos si podemos invitar a alguien así que muchas gracias y nos vemos Juan contás con el espacio y te agradezco muchísimo que hayas participado como ya sé lo vamos a ir haciendo una costumbre esto y me encanta un gran abrazo y saludos desde la Argentina un gran abrazo a todos y muchas gracias Juan estuvimos con Iván Calvo Prito CEO de Live ABN y con el tema de la actualidad empresarial con las pymes de Latinoamérica y la problemática que tenemos y las soluciones siempre tratando de tener expertos diversos que nos vayan aconsejando asesorando y contando las diferentes ópticas de lo que va sucediendo ahora les pido por favor la siguiente placa así ya vamos directo con el consejo de expertos por favor ahí tenemos consejos de expertos y hoy como es el primer lunes de este mes con Alejandro Cuqueara Ale Cuqueara un genio de las finanzas ¿cómo das Ale? desde Chile también nos acompaña hoy tuvimos mucho de Chile muy bien desde Chile están los dos ¿qué tal? ¿qué tal? un placer acá desde desde la desde el país que explota arrancamos arrancamos con todo sí la verdad no duele la verdad no duele o duele pero es la verdad ambas cosas a mí no me duele pero pero bueno duele y es la verdad muy bien muy bien como siempre te agradezco que nos acompañes que participes y como hacemos siempre ¿cómo viste el mes que terminó y cómo ves el que está por arrancar desde el mundo financiero desde las criptos que tuvimos esos movimientos raros entre declaraciones no declaraciones que sí que se bajan que se van al tacho que siguen que las regulan no las regulan pero bueno ¿cómo viste vos el fin en Argentina? vamos a hablar de Argentina ¿cómo viste vos el fin en Argentina? el tema de las criptos es algo que va a llevar bastante tiempo porque básicamente el mundo está tratando de controlarlas porque los políticos que en su mayoría son ladrones y gente que quiere que no quieren que no quiere adelgazar respecto a sus costos y sus gastos obviamente necesita que todo el mundo pague por cosas que hacen que no hacen que y las criptos son algo que ellos nunca van a poder controlar así que ahí hay una una situación de larguísimo plazo le van a pelear la van a la van a tratar de ganar no van a poder porque las criptos le van a ganar básicamente es un cambio que llegó en algún momento en el patrón oro después fue el patrón de los billetes etcétera etcétera y las criptos ahí es algo que se van que se quedaron lo que pasa es que la gran discusión que se viene en los siguientes años en los próximos años va a ser para qué sirven las criptos quiero decir sobre el 100% de personas que se acerquen a las criptos cuántos lo van a hacer para ahorrar y cuántos lo van a hacer como un método de pago como una forma rápida de pasarle plata a alguien sin que un banco te pregunte por 3.000 dólares roñosos 757 cosas yo creo que todas estas cuestiones de Basilea y demás para tratar de de ir monitoreando a los clientes yo creo que a los bancos se les pasó la mano porque digamos a ver si yo le quiero mandar 300.000 dólares a alguien es lógico que me pregunten quién soy de dónde vengo y a dónde voy pero hoy los bancos muchas veces le preguntan a la gente por una transferencia de 2.000 dólares entonces la gente está podrida porque realmente se les pasó de mambo la cosa entonces yo creo que ahí es donde está donde la cripto llegó para quedarse y donde le va a dar a la gente la oportunidad de pagar cosas normales o sea de gente de empresarios normales vos fijate que en Argentina está siendo cada vez más frecuente los casos en donde por ejemplo un tipo dice vende un departamento en tal parte por dos bitcoins o vende no sé qué por un bitcoin o el otro día un tipo llegando a Miami y le manda al grupo que yo tengo con Claudio que vos participás le manda una foto donde está llegando a Miami y hay un cajero de bitcoins o sea yo creo que eso llegó para quedarse y el que no lo puede entender es como todo el que no puede entender va a quedar va a quedar relegado como cualquier cambio o cualquier cambio que haya sucedido en la humanidad pero también esto va atado de la tecnología blockchain que no solamente lo tenemos que ahí también le están esquivando porque hay un montón de vender toques por metro cuadrado vender toques entonces ahí no es el bitcoin o sea estamos hablando de tecnología asociada y está bueno como otra forma de comercialización que quieren regular y le va a costar también porque el que quiere construir y vender tokens y vender micropartículas de un departamento lo va a poder hacer si quiere entonces totalmente lo que pasa es que los muchachos estos que en Argentina tenemos de lo peor probablemente Venezuela es peor y Cuba pero digamos pero en realidad todos tienen el mismo tema o sea por definición cada vez que aumentan impuestos o carguen positiva o algo parecido se produce el camino opuesto entonces que sigan por esa vía y para todos los que nos están escuchando lo que tienen que hacer es acercarse al mundo de las criptos y cada uno irá encontrando el camino lo que pasa es que mi consejo con respecto al mundo cripto es que tienen que tomárselo con digamos con calma porque es como no sé si cuando vos por ejemplo no sé te compraste un auto lo llevas al taller y el y el mecánico te dice vení el viernes y vos de golpe si llegas el miércoles te encontrás con tu auto desarmado y vos te asustás porque ves un montón de piezas que vos no digamos a gatas te da para sentarte al auto manejar lo que lo que digo con esto es hay que estar muy seguro de en qué lugar se pone el dinero con los bitcoins pero hay mucha gente que me pregunta viste no pero que la que la tecnología del blockchain y qué sé yo yo le digo mira eso es tema de ingenieros o sea no es que no quiero que alguien lo conozca pero hay cosas para los cuales nosotros no tenemos que saber necesariamente por supuesto sí un buen token o sea un buen lugar donde poner el dinero pero muchas veces entender lo que hay detrás no es tan necesario ¿no es cierto? y ahí es donde yo creo que la gente tiene que ir de a poco entendiendo y tiene que poner muy poquito dinero muy poquito y de a poco ir conociendo el tema entonces cuando pasan cuatro, cinco, seis meses ya más o menos estás interiorizado de todo y ahí tenés la posibilidad de meter hasta lo que tengas ganas de meter viste ahora con respecto a Argentina yo creo que estamos digamos arrancó julio segundo semestre estamos cerca de las elecciones hay un problema serio respecto a a lo que está pasando con el tipo de cambio hay un tema muy serio lo que pasa es que en Argentina muchas veces se percibe la situación como un síndrome de la isla donde están todos ahí y la mayoría no todos pero la gran mayoría y sobre todo el gobierno creen que son ellos los que tienen que cuestionarse a sí mismos y lo que yo escucho por trabajar afuera y por tener clientes de afuera de México y demás de Perú etcétera es bastante complejo lo que se viene en Argentina entonces que el tipo de cambio esté en 170 es lo mismo que yo te diga que mido 2 metros 10 y que voy a ir la semana que viene a probarme a los NICS claro yo te digo que mido 2 metros 10 y si vos no me crees y bueno pero yo mido 2 metros 10 ahora mi regla a lo mejor no es la misma que la que usas vos pero yo mido 2 metros 10 ¿me entiendes? entonces es ahí donde está el tema donde ¿cuál es la regla que importa? ¿la mía o la que usa todo el mundo que es un metro? ¿me entiendes? o sea y ahí es donde está el tema entonces creo que el tipo de cambio en 170 171 es una ridiculez que lo único que sobre todo ¿sabes qué es lo que más me preocupa? no nosotros que somos gente normal que podemos pensar bien y mal en algunas cuestiones y tener errores como cualquier ser humano me preocupa que estos personajes del gobierno estos estos muchachos iba a decir otra cosa estos muchachos están diciendo hasta las elecciones y después el abismo o sea ¿y quiénes son esos que los votan? o sea ¿esa gente tiene el mismo poder de voto que vos y que yo? es ridículo ¿entendés? es ridículo ayer como ayer anunciaron que existe un mini plan económico para ganar las elecciones o sea y lo dicen tenemos un mini plan económico para ganar las elecciones yo decía primero que nunca anunciaron un plan económico y después decís mini plan económico para ganar una elección entonces digo es más ridículo aún y bueno pero existe entonces vivimos acá y te lamentás porque yo no puedo creer que me estén diciendo esto en la cara y que suceda y que sea real no es una película exacto entonces viste lo que nosotros siempre yo estaba hoy pensando cuando me invitaron para esta hermosa charla de los primeros lunes y yo decía lo que pasa que a la gente hay que decirle la verdad hay un montón de personas que conocen pero que no están en el rubro día por día yo le digo a las personas mira no te preocupes acá está la guillotina y vos estás durmiendo con la cabeza en la guillotina pero quedate tranquilo que hasta mañana la guillotina no cae entonces vos le estás diciendo a la gente que duerma tranquila con la cabeza puesta en la guillotina y hay algunos que lo hacen teóricamente porque digamos porque ¿me entendés? entonces en ese contexto vos le tenés que decir a alguien y mira ¿sabés qué? yo no sé si mañana el dólar va a estar a 300 porque es una bomba que ya está activada pero yo no sé el reloj porque no soy adivino hay hubo dinero de la soja hubo un montón de situaciones que les permitió alargar esta sangría lo cual es muy malo por supuesto y entonces yo digo mira si 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 ganan las elecciones a ver imaginemos que una elección sale razonablemente a ver empatado para mí sería que que no ganara ninguno y que más o menos se dividiera en la cosa si pasa eso el dólar vale 400 o 500 pesos aproximadamente para mí ahora si gana el gobierno el dólar vale mil para mí claro quizás no en tres días pero pero esa es una es una realidad es es algo que lamentablemente nos tenemos que dar cuenta de que todo lo que lo que se hace en Argentina por parte del gobierno es ahuyentar a los inversores y y acercar al el peso argentino a un a un a un abismo lamentablemente qué barro sabes que es es tal cual como lo decís y enganchándolo con el con el tema anterior o sea saliendo del abismo digo ojalá que que no inventen cosas raras para las regulaciones porque se van abriendo mercados de oportunidades de como te decía la construcción con con el blockchain o más allá de las criptomonedas que está bueno que cada uno sabrá si tiene un perfil de especulación o ahorro o lo que fuere que cada uno decide y hace lo que quiere con sus ingresos por supuesto pero hablando del mundo empresarial cuántas cuántos proyectos que se van viendo que se venden tokens de esos proyectos o sea no solamente construcción proyectos de minería proyectos entonces vos decís che hay un mercado que hay gente que quiere asomar la cabeza un poquito para seguir haciendo cosas en este país en lugar de salir corriendo pero si lo quieren regular lo quieren cortar lo quieren meter en la guillotina y partirlo al medio directamente nos va a costar muchísimo más entonces digo detectar las oportunidades a tiempo y si se puede llevar adelante va a ser algo interesante pero bueno con todo lo que conlleva teníamos la ley de economía y conocimiento con firma digital y todo eso y lo quieren llevar todo a papel nuevamente y que las SAS no existan más y que bueno es todo es un tema para estrategia ahora que lo veo a Ricardo que se va sumando es para estrategia fiscal pero bueno me duele eso mira para terminar para no robarte más tiempo y nos vemos el próximo primer lunes de cada mes me gustaría terminar con una con una idea que mi querida rectora del colegio nos decía siempre sobre todo a los que éramos chiquitos y comenzábamos en la etapa de la religión y la vida mira ella nos decía que uno de los misterios era cómo podía ser que el pueblo haya elegido a Barrabás y no a Jesús entonces claro decía a ver quién sabe por qué quién 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 se imagina por qué nadie dice no porque uno es más bueno lo quieren más qué sé yo y ella decía no lo que pasa que hay algo muy difícil en el mundo que es que los buenos los buenos somos más o sea los malos son menos pero el problema es que gritan más fuerte y ahí es donde está el problema lo que vos acabas de decir muy sanamente respecto a empresarios amigos conocidos que se rompen el que te dije cada día lo que pasa que esos son los buenos son los que los que no querían la Barrabás digamos pero pero claro los malos son 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 veinte pero esos veinte gritan como por el resto y entonces es ahí donde donde nosotros nos tenemos que comprometer nos deberíamos todos comprometer de una manera real y cuando eso pase muy probablemente la situación va a cambiar te doy un ejemplo yo cada vez que aparece cierta gente en televisión cambio si todos hiciéramos algo así desde desde el interior no comprar en cierto lugar no hacer ciertas cosas la cosa avanzaría es verdad muy bueno y ahí como como no comprar aumenta un producto un servicio no consumirlo y ahí regulamos regulamos entre todos pero así es pero bueno vamos con con todo te agradezco muchísimo como siempre Ale un genio y bueno un gusto tenerte acá los primeros lunes de cada mes como bien decimos un placer un saludo grande a todos que la pasen lindo abrazo desde Argentina Alejandro Puckeara experto en finanzas y economía desde Chile nos acompaña como el primer lunes de cada mes vamos a la tanda así ya arrancamos el consultorio con AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Umint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-227-2583 sssalud.gov.ar RNMP 1336 Se viene el 9 de julio y muchas marcas se preparan para aportar su granito de arena a quienes más lo necesitan y en este caso Simplet va a ser una de ellas me confirmaron que hasta el 9 de julio inclusive por cada por cada plato de locuro que venda la empresa va a donar dos sí dos a comedores de la red NILUS con el objetivo de poder colaborar con 10.000 platos destinados a las comunidades vulnerables primero contarte que Simplet se especializa en comidas congeladas saludables y en esta ocasión bueno dicen vamos a duplicar en donaciones la cantidad de locros que vendamos estás avisado bueno podés pedirlo a través de Simplet la página y ahí vas a poder averiguar cómo comprar tu locro y a la vez ayudar con quienes más lo necesitan Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga 0800-2272583 sssalud.gov.ar RNMP 1336 informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 consultorio PYME donde tratamos los puntos de dolor de todos los PYMES y emprendedores de Argentina y la región consultorio PYME que eran de los puntos de dolor de todos todos tenemos algún punto de dolor las PYMES y los emprendedores en la República Argentina y seguramente en el mundo también quiero darle la bienvenida a Federico Falcón director de CarbonSync ¿cómo te va? muy pero muy buenas tardes hola Juan muchas gracias todo bien por acá un gusto tenerte y como me gusta decir que Don es parte de tu tarde y encima para el consultorio PYME donde vamos a charlar con Sergio Candelo un saludo Ricardo Chicolino aquí también le agradezco que participe buenas tardes Ricardo ¿cómo te va? hola buenas tardes Juan hola Federico hola Sergio ¿cómo están? aquí estamos lo veo a Emiliano Marquiori está por ahí pero no sé si está escuchando y si quiere sumarse va a sumar también así que CarbonSync es una organización con base en Latinoamérica que nace con el propósito de democratizar la posibilidad de medir y compensar la huella de carbono para los latinoamericanos como un inicio te doy un puntapié para que nos cuentes bien cómo nace de CarbonSync porque dice base en Latinoamérica pero no sé si están arrancar en Argentina o arrancar en otro lado y vinieron para Argentina bueno te cuento arrancamos en Argentina y tenemos también oficinas en Uruguay y la idea es llegar a toda Latinoamérica así que por eso es que decimos que estamos desde Latinoamérica para Latinoamérica y si querés les cuento un poco bueno cómo surgió antes que cómo surgió qué es porque es un tema que a veces no es tan fácil de comprender nosotros quisimos acercar a individuos y a pymes la posibilidad de medir y compensar la huella de carbono la huella de carbono es algo que muchas organizaciones grandes están midiendo reduciéndola en muchos casos también y compensándola y nosotros tenemos muchas consultas de empresas más chicas que tienen un compromiso con el cambio climático digamos quieren comenzar con la medición de la huella de carbono y en varios casos también con la compensación y les es muy difícil acceder a esto medir la huella de carbono es la medición de los gases efecto invernadero que cada uno de nosotros genera y se genera el calentamiento global digamos desde un individuo hasta una empresa pyme o una empresa grande las ciudades todos generamos huella de carbono todos somos parte de este calentamiento global digamos como individuos con el uso de combustible fósil básicamente de nafta de electricidad entonces cada una de nuestras actividades hace que haya gases efecto invernadero que están generando el calentamiento global y el calentamiento global bueno lluvias extremas sequías extensas derretimiento de los glaciares etcétera con lo cual lo que nosotros siempre decimos es que hay cuatro pasos a seguir el primer paso es tomar la decisión de hacer algo el segundo paso es medirse que sería medir la huella de carbono que uno está generando el tercer paso sería reducir tomar acciones que hagan que esa huella de carbono sea menor y por último la compensación hay una parte que es imposible reducir porque bueno seguimos prendiendo luces necesitamos movernos con lo cual esa parte se puede compensar si es que queremos ser carbono neutral con lo cual bueno esta plataforma la acerca a individuos y a pymes en verdad empresas grandes también lo que pasa es que decimos que individuos y pymes porque desarrollamos una calculadora sin costo para que individuos y pymes puedan medir su huella de carbono cuando es una empresa más grande también lo podemos hacer pero les pedimos que se contacten con nosotros porque si tenés muchas sucursales o plantas productivas es mucho más complejo el proceso y por supuesto no se puede hacer de forma simple con una calculadora perfecto sabes que hay algo que está buenísimo que lo podemos poner como un ejemplo para que todos los que nos ven y nos escuchan o sea que el generador es la radio que se ve tenemos audio por ejemplo me ha tocado participar de un evento y en ese evento se medía la huella de carbono y se comparaba con el año anterior y lo que se había optimizado y ahorrado no solamente de la utilización de energía sino recursos y elementos reciclados o sea digo o sea todo lo que sea que integra la economía circular o decir bueno esto se utilizó de tal forma porque se recicló tantas veces y estos vasos fueron descartables todo lo que se utilizó de mantenería fue de tal forma la energía para se redujo en tal otra bueno hasta simplemente un evento o la fiesta de fin de año de una empresa ya puede ayudar lo estoy tratando de minimizar para llevarlo a escala para entender por qué una pyme puede hacer una casa de familia o un individuo como bien decías pero digo es más que importante y cada día se va las empresas que integran en su cadena de valor a pymes porque este programa apunta mucho a las pymes y emprendedores están pretendiendo que midamos nuestras huellas de carbono para que para que ellos tener proveedores que si no llegas a ser empresa B todavía o estás en ese camino pero por lo menos decir mirá yo soy una empresa que cuida la huella de carbono y optimizo y neutralizo de esta forma entonces tener como en su momento si no tenía la norma ISO 9001 no podía ser proveedor de una empresa grande bueno se está apuntando hay una tendencia en el mundo que también las empresas ve pero si no sos ve que le den mucha incidencia a todo lo que hacemos y como impactamos en el medio ambiente se ha medido y que tengamos la certificación de la huella de carbono exacto tal cual muy bien lo que dijiste es así los eventos también se pueden medir los eventos generan también el traslado de participantes obviamente en este año el año pasado perdón 2020 lo que habla 2021 justamente los eventos congresos lo positivo y lo negativo es que no nos pudimos ver cara a cara y generar el networking y todos conocemos que es clave para generar de todo digamos pero lo positivo es que no fueron con huella carbono neutral fueron todos virtuales con lo cual eso es el lado positivo si se le quiere ver a no poder ver sino poder generar congresos y eventos ¿cómo se hace con el extremo uso de tecnología obviamente en los hogares se ha trasladado bueno de las oficinas también se ha trasladado al hogar pero estando los chicos toda la familia mi casa familia tipo matrimonio de dos hijos están todos conectados todo el día luces yo tengo luces acá luz que me enfoca para el programa radio conexión conexión inalámbrica conexión la de Firetel todo el mundo con dispositivos en la casa entonces digo ¿cómo neutralizan eso? porque también hay cosas que no fueron presenciales por los combustibles fósiles pero la electricidad por ejemplo y bueno que es internet y muchos otros recursos han maximizado el uso también seguro sí como bien va es como que hubo un cambio digamos de las emisiones de la huella de carbono uno usó muchísimo menos transporte con lo cual consumió menos combustible fósil para moverse pero sí mucho más uso de la electricidad siempre hay una huella de carbono lo que hay que hacer también una cosa que es buena aclarar es que la emisión es anual o sea uno mide un año para atrás generalmente las empresas miden año calendario entonces uno mide el 2019 por ejemplo después mide el 2020 seguramente el consumo fue menor cuando uno lo mide a nivel compañía seguramente di menor y está bueno tener en cuenta lo que vos acabas de decir en verdad mucho se trasladó al que los colaboradores estuvieron en sus casas conectados y consumiendo más en su casa y menos en la organización pero bueno se puede hacer esa medición y llegar a un resultado que conciere lo de la compañía y lo de los colaboradores muy bueno muy bueno sabes que después si querés compartir la herramienta que como bien dijiste es gratuita y cómo trabajan ustedes para también lo ponemos en nuestras redes para que lo quiera usar y que se quiera acercar a ustedes así también lo difundimos porque es algo que están ayudando a muchísima gente así que dale está buenísimo otra cosa que como están la están usando varias empresas que si ya están haciendo algo están por ejemplo midiendo su huella de carbón en algunos casos compensándola y en otros poniéndose metas paulatinas ¿no? compensar un porcentaje un año un porcentaje mayor al año siguiente pero lo que les está sirviendo mucho es como herramienta para concientizar a los colaboradores justamente dicen yo en mi empresa estoy haciendo algo pero los colaboradores no están no conocen del tema entonces hace dos semanas por ejemplo en una compañía bastante grande dimos un workshop de concientización sobre huella de carbono sobre crisis climática y después los invitamos a todos a que midan la huella de carbono entonces es una forma de poner manos en el asunto digamos ¿no? meter mano poder medirse entender que es hacerlo fácil saber que no es más que en verdad preguntas sobre tu estilo de vida tu movilidad y tu residencial me pongo los auriculares o se escucha bien porque creo que se escucha ahora es cómo te trasladaste qué cantidad de energía utilizaste en tu hogar si usaste gas qué cantidad de gas o sea está bueno tener para hacerlo bien y preciso la factura de gas y la factura de electricidad a mano después son todas preguntas de cuántos kilómetros más o menos hiciste para ir de vacaciones para ir a trabajar cuántos días fuiste a trabajar o sea eso temía la huella de carbono y es algo que tal vez no todos conocíamos me incluyo yo hace un tiempo no sabía del tema y te das cuenta que es eso es el uso de combustible fósil para energía para transporte para electricidad y bueno y saber que eso genera una huella de carbono entonces está muy bueno como herramienta para concientizar al equipo de trabajo cuando a veces la compañía está haciendo algo pero algo que no es tan fácil de llevarlo al día a día del resto de los colaboradores ahí está hasta ahí quedó muy claro y te agradezco la claridad con la que lo explicaste a todos pero también son una compañía son una empresa ustedes o sea para poder darle lugar al bueno que es Sergio Candelo y al malo que es Ricardo Chicorino obviamente cuando viene con toda la parte fiscal impuestos todo eso que le da miedo hablar con él entonces yo digo bueno ¿cómo hacemos para hablar? pero contanos cómo monetizan ustedes cómo es el formato de empresa que tienen en más de un país como bien me comentaste anteriormente ahora más allá de las bondades de la huella de carbono contame la parte empresarial de Federico y su compañía dale te cuento el modelo de negocio simple es medir tu huella de carbono y compensar al momento de compensar es donde nosotros podemos monetizar hay cinco proyectos que están en la plataforma para ser elegidos en cinco países distintos con lo cual uno mide la huella le dio por ejemplo 10 toneladas y puede elegir compensar esas 10 toneladas en algún proyecto esos proyectos bueno tienen un costo y ahí nosotros tenemos un porcentaje de ese costo digamos es el que queda para nosotros eso es lo simple y siendo sinceros y creo que acá está bueno hablar de todo no es por el lado donde se van a cubrir los costos sino que esto también genera una es como una vidriera y ya te digo las empresas más grandes nosotros estamos enfocando el B2B también conociendo nosotros estamos online hace tres meses si bien estamos hace más de un año desarrollando la plataforma y los socios están hace 15 años en la industria digamos estamos arrancando entonces nos estamos dando cuenta que lo que nosotros creíamos que era el modelo negocios inicial medir y compensar no va a ser el que nos va a traer los números para cubrir los costos pero sí es una gran vidriera para el B2B empresas que nos están diciendo quiero tu plataforma con mi marca por ejemplo o quiero o yo ya mido o tengo gran tonelada no tengo 10 toneladas tengo 1500 necesito compensar o tengo 10.000 o sea hay de todo según el tamaño de la empresa con lo cual ahí es donde esperamos bueno cubrir costos y bueno y avanzar explicarle a mi mamá cómo es compensar así que es la única parte que no hablamos cuando tenemos detectamos que tenemos 10 toneladas de consumo de huella de carbono que eso es lo que nosotros producimos ¿no? claro y tenemos que compensar en un proyecto ¿qué quiere decir compensar? ¿y qué quiere decir compensar en un proyecto? claro compensar o sea nosotros generamos emisiones a la atmósfera emisiones de gases efecto invernadero y compensar significa voy a invertir en un proyecto que hace lo contrario o sea que las emisiones que yo emite a la atmósfera las vuelve a traer bajo la tierra yo siempre cuento algo que escuché alguna vez y me sirvió muchísimo a mí para entender la huella de carbono son las emisiones de gases efecto invernadero por la quema ¿no? de combustible fósil la tierra se tomó años en meter el gas el petróleo y el carbón abajo nosotros lo estamos sacando y quemando esa sacada y quemada si fuera controlada no estaría mal obviamente que desde la revolución industrial lo estamos haciendo cada vez más más rápido y no le damos tiempo a la tierra para volver a meter eso bajo la tierra de carbon sink significa sumideros de carbono los sumideros de carbono son justamente los que captan los naturales como el océano o los bosques captan los gases de efecto invernadero y los vuelven a meter abajo de la tierra entonces se revierte el efecto digamos entonces compensar implica invertir en un proyecto que esté haciendo eso que esté capturando las emisiones que nosotros si tuviéramos un grafiquito sería nosotros emitimos y por ejemplo el bosque lo vuelve a captar entonces es invertir en eso para hacerlo manchatar si nosotros pudiéramos reducir por eso es clave primero medirse después reducir porque la idea no es remediar lo hecho la idea sería no hacerlo pero bueno hay que reducir lo máximo posible y llega un momento obviamente que generamos estas emisiones y ahí se compensaría por eso es invertir en proyectos o que captan el carbono que serían los forestales por ejemplo o que evitan porque un proyecto de energía renovable evita alguno usar energía solar o eólica no está emitiendo estos gases efectivamente verdadero entonces hay proyectos donde se evita la emisión y hay proyectos que capturan esa emisión más o menos entendido si 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 y hay que invertir a través de la plataforma de ustedes en alguno de esos proyectos que ustedes pondrán en visibilidad y de que montos o sea cual es la unidad mínima de inversión y que valores estamos hablando por ejemplo yo soy una pyme de servicios tengo un socio y tengo 10 empleados como algo chico o soy una empresa de 500 empleados pero bueno o tal vez soy un consumidor final que digo yo también quiero invertir y neutralizar claro está bien los proyectos tienen su su precio que es por tonelada un individuo en promedio tiene la la medición de 5 toneladas anuales y el costo es entre 8 y creo que será entre 8 y 15 dólares hay proyectos más por tonelada por tonelada hay proyectos más económicos los proyectos varían mucho dónde están qué tipo de proyectos son los renovables tienen costos distintos a los forestales dónde están alocados si es en tu país en otros países y el tamaño sobre todo los proyectos hay proyectos tal vez en China gigantescos que tienen muchísimas toneladas muchísimos créditos digamos de carbono con los cuales se puede compensar y bueno por el tamaño gigante logran costos más baratos y ahí también está en cada uno si quiere compensar en China con un proyecto de no sé de residuos o en Argentina en un proyecto forestal con impacto local y social en tu país la realidad es que los precios son bastante dispares van diría que entre 3 dólares y 15 dólares o más todavía y bueno dependiendo del impacto del tipo de proyecto de la locación y de otras variables nosotros los que tenemos subidos a la plataforma más o menos van entre entre 7 y 12 dólares te diría pero bueno para empresas que tienen unos números mucho más grandes que compensar los ayudamos vamos a encontrar proyectos tales más económicos perfecto bueno y ya Ricardo como bienvenido ya te abrí el grifo para hablar porque tenemos hablando de facturación en dólares puede ser que de Argentina tengo que invertir en un proyecto de afuera o un proyecto local que tal vez no sé si serán dólares también el proyecto local en pesos pero te dejo abierto ahí yo le preguntaría Federico un gusto ¿cómo estás? gracias Ricardo le preguntaría Federico una empresa PYME que está en la provincia de Buenos Aires en un parque industrial cualquiera y recurre a tu empresa ¿no? al recurrir a tu empresa vos le brindás el servicio de recomendar de cómo reducir o cómo compensar este sería el servicio que ustedes y en el caso de que vos le recomiendes cómo reducir le das las pautas a esa empresa para que cambie algo en su actividad y le cobrarás un un monto determinado es así el el la operatoria digamos si si querés te corrijo ¿verdad? está perfecto lo que vos comentás eso es más de una consultora de cambio climático ¿no? que le hace todos esos servicios y recomendaciones nosotros en verdad no hacemos nuestro foco es más simple es medir y compensar en cuanto a reducción podemos darte tips mucho más simples o podemos acercarte a una consultora que te ayude en tu fábrica o en tu unidad productiva en la planta industrial no es ese nuestro foco nuestro foco es acercar esto de forma simple a una a una plataforma donde vos puedas medir de forma simple con una calculadora que está basada en un protocolo que es el GHG que es el protocolo que le da calidad a la calculadora y compensar ese es nuestro modelo simple por supuesto se acercan algunos que te dicen yo tengo una fábrica necesito recomendaciones no es nuestro nuestro metida digamos en este caso ok es decir que esa pyme recurre a ustedes para que ustedes les digan cómo compensar y le ofrecen proyectos para que compense claro recurre para decir yo quiero hacer algo por el cambio climático quiero medirme ¿me puedo medir? si hacerlo gratis o si es un poco más complejo te hacemos un presupuesto y te ayudamos a que te midas paso 2 te diría porque el paso 1 fue que ellos hayan tomado la decisión de hacer algo el paso 2 es que se midan el paso 3 en verdad que es tomar acciones de reducción no es lo que estamos haciendo nosotros hoy en día si les podemos recomendar a alguien y el paso 4 que es compensar si te damos opciones de compensación distintos proyectos algunos están colgados en la plataforma y otros te los podemos ofrecer si es que crees algo distinto a lo que está ahí Sergio si Federico una consulta esto no tiene nada que ver con los bonos verdes que emitía el gobierno de Estados Unidos o cosas así sino que es todo privado esta situación o sea ustedes consiguen proyectos donde uno pueda compensar y en base a la emisión hacen esa esa contraprestación si tal cual no son proyectos que cotizan no son bonos que cotizan en bolsa ni nada por el estilo son proyectos pero son proyectos certificados significa por ejemplo un proyecto forestal que evita la deforestación y además de evitar la deforestación trabajan en la restauración de un bosque nativo por ejemplo viene una certificadora internacional y dice es verdad en este proyecto que dura 10 años o que va a durar 10 años se van a capturar 40.000 toneladas de carbono yo les doy un certificado que pueden vender esas 40.000 toneladas de carbono eso lo hace el desarrollador no nosotros nosotros lo que hacemos es subir ese proyecto a la plataforma entonces uno puede estar invirtiendo en un proyecto que está certificado y que tiene cantidad limitada de créditos de carbono se le llama pero no son créditos que coticen en bolsa ni nada por el estilo para utilizar entonces Sergio utiliza 5.000 de esos 40.000 que tiene el proyecto 5.000 van a nombre de Sergio y nadie más los puede usar y te emite un certificado se emite un certificado exactamente y por ejemplo vas a la Cumar y le decís acá yo estoy haciendo esta compensación y bueno contamino el riachuelo pero hago la porque son esas cosas difíciles después que tiene nuestro país en particular que te exigen ciertas cuestiones contra la contaminación que no son o sea un seguro de caución como le piden a muchas de las empresas que están sobre el riachuelo Matanza capaz de poder hacer una manera sería esto directamente una compensación por este lado si es que yo no sé si esa contaminación se mide como huella de carbono si están destruyendo todo el agua me parece que es otra cosa con esto no curas tus tus culpas digamos o sea solamente la huella de carbono los gases efecto invernadero si estás haciendo otras maldades no podés darte por compensado con con esto por eso también es importante cuando uno habla de compensación de huella de carbono tenés que hacerlo con un proyecto que esté certificado y que avale que estás compensando la huella de carbono pero no no hay que mezclarlo con otras acciones digamos o sea esto no no cura las culpas de todo claro como proyecto de concientización para las pymes para nosotros los que estamos trabajando yo en un momento estaba buscando para parte de lo que facturemos mensualmente invertirlo en decir bueno tal porcentaje va a ser para plantar árboles pero después había que encontrar quién plantaba los árboles quién te daba un certificado aparte del certificado quién después cuidaba esos árboles que estaban plantados entonces en realidad te estabas metiendo en un problema y me costaba comprender y bueno este tipo de plataformas te ayuda y te resuelve mucho como para decir bueno estoy colaborando y por el camino que yo quería y que sea algo sustentable y que cuide el medio ambiente en la República Argentina por otro lado medís tu huella de carbono y también decís que tengo que neutralizar que tengo que bajar y todo pero más allá de por la huella de carbono me parecía algo interesante que se planteen árboles pero bueno no se encontraba el proveedor adecuado y menos que te certifique algo claro 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 es un tema que no es tan fácil nos falta bastante no está sobre todo en la agenda de nuestro país esa es una gran realidad por eso acá hay mucho también de concientizar yo por ejemplo hice recién el test y me da alrededor de 10 toneladas uy me caí está bien hiciste el individual entonces vos por lo que estás diciendo entre 8 y 15 dólares por tonelada serían 80 150 dólares claro agarramos calculadora te di a 10 por 8 son 80 dólares claro pesos al año 80 dólares al año o sea 8 mil pesos al año nosotros tenemos y tenemos mercado pago digamos nosotros tenemos la plataforma duplicada esto es para poder darle acceso a latinoamérica y también a los argentinos lo más simple hubiera sido que sea todo con paypal en dólares pero nos parece que era parte de lo que queríamos hacer que justamente acercar esto a todos y hacerlo accesible para todos con lo cual la plataforma también por el IP si vos estás en Argentina te lleva a los precios en pesos y a pagar con paypal ahí la verdad Federico es buenísimo vamos a a viralizar si vos después nos das en tu página todo ya lo vamos a poner para poner en las redes cuando comunicamos en LinkedIn y todo este programa que nosotros lo seguimos viralizando más allá de los que nos ven y nos escuchan en vivo quería agradecer muchísimo quedate en privado porque ahora cerramos el programa y nos quedamos charlando un poquito pero bueno el tiempo estirado y se nos ha volado y yo estaba súper entretenido con la charla y me estaban avisando se termina se termina se termina perdón que fue así pero la verdad que fue muy pero muy claro todo lo que hacen y qué bueno contar con una herramienta como la de ustedes así que muchísimas gracias Federico Falcón director de Cardo C obviamente Sergio Candelo fundador de New Consulting Ricardo Chicolino del estudio Chicolino y Asociados nos vemos y nos escuchamos la semana próxima este jueves por supuesto en el Mano a Mano como en Casa el LinkedIn Live con Sergio Craveri de la marca Bife de laboratorio Craveri que armaron el proyecto con la carne que no viene de la muerte del animal o sea está muy bueno años de trabajo y ya se dio lo vamos a tener acá en LinkedIn en vivo en el Mano a Mano como en Casa apasionante muchísimas gracias nos vemos y nos escuchamos la próxima semana de 18 a 20 horas en esto que dimos a llamar Generadores TV muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!